La Armada de Argentina recibió un reporte de Estados Unidos, uno de los países que se unieron a la búsqueda del submarino Ara San Juan, sobre un ruido de explosión en la zona donde desapareció el pasado miércoles. Las autoridades argentinas informaron a los familiares de los 44 tripulantes, lo que aumentó su preocupación e hizo que soltaran en llanto, sin embargo afirmó que continuará la búsqueda hasta descartar esta posibilidad o que haya plena certeza y no quiso hacer consulturas sobre la causa de la explosión hasta encontrar evidencias. El acuerdo de paz del gobierno colombiano con las Fuerzas Armadas Revolucionarias disminuyó las muertes, los ataques y los combates, pero el conflicto armado continúa en varias zonas del país en donde otro grupo rebelde, el Ejército de Liberación Nacional y Paramilitares, se disputan territorios abandonados por esa guerrilla, afectando los derechos humanos de la población civil con asesinatos, amenazas y desplazamientos, afirmó la organización Amnistía Internacional. El gobierno de Cuba informó que incautó más de 4 toneladas y media de droga entre enero y octubre de 2017, la mayoría de ellas de marihuana, que no tenían como destino a la isla, agregó que esos 4.787 kilogramos son superiores al total de lo incautado en 2015 y 2016. En los aseguramientos además se logró la detención de 46 ciudadanos cubanos y 54 extranjeros. Corea del Norte calificó la decisión del presidente de Estados Unidos Donald Trump de volver a incluirla en la lista de estados que patrocinan al terrorismo como una provocación grave que justifica la fabricación de armas nucleares y que demuestra que debe aferrar con más fuerza la valorada espada nuclear para protegerse de la hostilidad estadounidense. Añadió que Corea del Norte no tiene vínculos con el terrorismo y no le importa si Estados Unidos le coloca esa etiqueta.